Perfecto, pues mi nombre es Luis Atatis Morales, participo de IEEE en Puerto Rico por muchos años en diferentes iniciativas como voluntario. La más reciente en IEEE MOVE, el cual es una ayuda humanitaria que permite la oportunidad de poder utilizar recursos profesionales en sus horas voluntarias, integrándose a otras organizaciones. Voy a pasar la próxima plantilla, exhortando también a la donación. Agradecido por la oportunidad de estar aquí con ustedes nuevamente. Vamos a continuar. Bueno, Erick es el logo principal de la expansión de Puerto Rico. Puerto Rico es una de las primeras que ha sido la más efectiva en estos momentos, porque ha estado involucrado en varias tareas y proyectos dentro de lo que es IEEE MOVE. Y ahora les voy a explicar de qué se trata. La iniciativa en sí comienza en el 2020 y nos da la oportunidad de poder demostrar los residentes que somos cuando ocurren eventos atmosféricos, donde pues no podemos ayudar, sino podemos pensar un sinnúmero de cosas, la creatividad, cómo yo puedo empeñar lo que conozco de mi profesión. Lo bueno que tiene MUVE es que podemos integrar la tecnología comunicaciones, podemos integrar computadora, podemos integrar un sinnúmero de cosas a un movimiento que lo que hace es recoger la preocupación de esas personas que no se pueden comunicar en el momento de un desastre natural. Nosotros tuvimos el huracán María en el 2017 y este huracán dejó un impacto bien grande en la isla. Fueron muchas personas afectadas, se descubrió unas líneas diferentes de la isla, se pensaba que aquí había una estabilidad, lo cual no es así. A pesar de que somos posesión de Estados Unidos, tenemos unas realidades también. Y en el caso de nosotros, comenzar a llegar con una idea o iniciativa fue uno de los propósitos por los cuales se integra MUVE. Actualmente tenemos unos ocho voluntarios, todos pertenecen a la Cruz Roja, incluyendo este servidor. En la Cruz Roja nos acercamos para poder identificar mejor cómo ayudar. En las fotos que ven a continuación son las fotos de una antena que hay del capítulo de Puerto Rico de Cruz Roja, donde podemos ver que este grupo de voluntarios participaron de cómo ensamblar el mismo. Esta es una antena que lo que hace es que retransmite comunicación para saber y ubicar áreas bien afectadas según la emergencia. Voy a pasar a la próxima plantilla. Aparte del propósito de poder ayudar y hacer las prácticas a todo acorde, tenemos la oportunidad de informar en mesas para jóvenes, para niños. Nos integramos en actividades de ciencia y tecnología. Y lo que hacemos es que presentamos una mesa con lo que viene siendo la oportunidad de darle visibilidad al programa en Puerto Rico y que la gente sepa de qué se trata. Este programa se basa en donaciones y estos productos que ustedes ven en la mesa son productos que nos brindan, aparte de donaciones de imprenta, inclusive un pequeño fondo que hay. Nosotros entonces trabajamos con lo que viene siendo magneto. Espera, Luis, se cortó el audio. Se dejó de escuchar. Dale, dale, dale. Te aviso ahí. Te aviso. No, todavía no se escucha. No, todavía nada. A ver, démosle un momentito a Luis que arregle su micrófono nuevamente. Ahí, a ver. Ahí está. Ahora sí. Ahí sí, perfecto. Perfecto. Ok, un momento, por favor. Me bajo. Ahí. Muy bien, disculpen. La foto que ven del caballero y de la dama es una foto que se hizo en una de las participaciones en Estados Unidos, donde podríamos mencionar los beneficios de tener el programa en Puerto Rico. La matriz del programa es en Estados Unidos a través de la organización IEEE, pero usando los fundamentos de ellos, de poder llevar el programa a diferentes áreas, ya sea por educación o por impacto social, pues eso hacemos los voluntarios también. Voy a pasar a la próxima plantilla. En esta próxima plantilla pueden ver la parte interesante, ¿no? La parte de profesional, donde podemos practicar con equipos que son donados. Son nuevos los mismos, provienen de un fondo mutuo a través de la fundación de IEEE, donde se otorgan unas unidades modulares que nos permiten hacer pruebas de antenas, pruebas de comunicaciones, de antenas inalámbricas, ¿no? Y a la su vez podemos también integrarnos con miembros del capítulo de la Cruz Roja Americana en Puerto Rico para que ellos aporten de sus experiencias. Es una experiencia de ganancia para las dos organizaciones, porque aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros. Nosotros integramos las comunicaciones, informática, inclusive las páginas sociales, las redes sociales. Muchas veces la Cruz Roja Americana no puede llegar a muchos sitios a través de IEEE si se puede lograr. Lo que quiero decir con esto es que las iniciativas que tengan, poder integrar esas experiencias de otras organizaciones con esta, es un beneficio adquirido por parte de los voluntarios. La próxima plantilla es aquí donde pueden ver un flyer promocional donde utilizamos los recintos de las universidades o los campus como base matriz para poder probar las antenas. Entiéndase, Puerto Rico de este oeste podemos, tenemos unas universidades importantes y lo que hacemos es que pues vamos a la universidad, traemos el equipo portátil, lo encendemos y comenzamos a hacer pruebas de comunicación. De lado A, lado B, utilizamos radio aficionados para entender mejor la dinámica de las comunicaciones, aquellos que no son expertos en esa área. Utilizamos las computadoras obviamente para poder documentar lo que está ocurriendo y a su vez invitamos a los voluntarios y a futuros voluntarios a que participen de estos eventos. En este evento promocional que ustedes pueden ver, ¿verdad? El flyer, pueden ver cómo se integró a una persona, a dos personas americanas que vienen de Estados Unidos y nos pudieron ayudar con ideas de qué hacen en un evento de emergencia. Tengo que resaltar que la práctica se hace constante para cuando llegue el momento de la emergencia nosotros podamos ser más proactivos y mejor, podamos atender mejor las necesidades de eso que podemos aportar como voluntarios. Aquí tienen las promociones donde utilizamos también los voluntarios para que puedan hablar de sus experiencias como en radio aficionados e inclusive poder llevar el logo y ser lo más visible. Agarren danse, ahora lo mencioné hace unos minutos atrás, pero es importante integrar a las personas para ello. Entonces voy por acá. Si tienen alguna pregunta sobre el programa, con mucho gusto lo puedo realizar. Las fotos que están abajo son bien interesantes porque la primera foto de izquierda a derecha es lo que comenzó todo. Es el programa en Estados Unidos donde había un solo truck móvil que tenía las utilidades en comunicaciones para poder ayudar en los eventos atmosféricos. Luego se expandió con un segundo truck y ahora pues tienen uno en el área este y uno en el área oeste de Estados Unidos. Se llaman el MUF 1 y el MUF 2. La foto que tienen en el centro es de India. Es donde está ahora en progreso una oportunidad de que en India se pueda ayudar también con lo que son las inundaciones, que ellos mayormente tienen eso y los tifones. Entonces en el caso de la última foto a la derecha es el camión 2 que lo captaron en tránsito dando apoyo en una de las situaciones que ocurrieron allá atmosféricas el año pasado. Déjenme ver algo aquí un momento. Perdónenme. Muy importante este detalle. En las expansiones activas tenemos también a Jamaica, India y había una nota que no salió en la presentación, una pena, pero abajo puse Chile pronto, tomando en cuenta de que esto es una iniciativa que nos va a beneficiar a todos en estas situaciones delicadas con los eventos atmosféricos. ¡Gracias! ¡Gracias!